¡Suscríbete! 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 Como Asunchik Turinchik, Francescoli, Miñano, Turi, Maynayam Gachkanki, Ulleri Kamuy. Ayillan, Annali, ¿qué tal compañero? Gracias por el paso. Nos encontramos en estos momentos en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote y es que en este lugar se está realizando una campaña de donación de sangre por parte de jóvenes dentistas. Y estamos con el representante de esta iglesia, el señor Jorge Reyes, que nos va a dar detalles sobre esta campaña. Díganos, ¿en qué consiste esta campaña? ¿Cuántos jóvenes han venido a donar sangre? Muy bien, esta campaña, en primer lugar, buenos días con todos. Esta campaña consiste en poder servir a la comunidad voluntariamente, con mucho amor, donando sangre para tanta gente que pasa por momentos difíciles. Tenemos un promedio ya de 80 jóvenes que han ido llegando y creemos que con la ayuda de Dios vamos a contribuir a esta comunidad. ¿Estos jóvenes de qué lugares vienen a donar sangre? Estos jóvenes, tenemos gente local, pero también tenemos jóvenes que han venido de Bagua, tenemos jóvenes que han venido de Tumbes, algunos representantes también de Tarapoto. ¿Y esa sangre para qué va a ser usada? ¿Para personas con escasos recursos económicos? Por supuesto, queremos que la gente que más necesite sea la beneficiada. La Iglesia de Bendista, con mucho amor, dedica esto para la sociedad que tanto está esperando una gotita de sangre que pueda salvar su vida. ¿Y cuántas unidades de sangre esperan recolectar en esta campaña? Como lo dije hace un momento, por lo menos quisiéramos lograr alcanzar unas 100 unidades. 100 unidades. Entonces, con esta importante campaña de donación de sangre aquí en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, pasamos con ustedes. Adelante, compañeros, en estudios. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. compañeros con música, danza gastronomía y comida, se está presentando el festival del Jala Jala el festival de todos los guanuqueños en los previos de los 485 años de fundación de la ciudad de Huánuco estamos con Italo Molina, el organizador de este evento, que nos va a dar a conocer cómo se va a realizar ya sabemos que Italo se promueve un poco el emprendimiento la gastronomía, todo un movimiento gastronómico en este festival Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por la apertura año tras año venimos mejorando este festival, hoy en su sexta edición, queremos invitar a nivel nacional a que puedan ser parte de este festival del Jala Jala, que es un día lleno de todas las actividades que Huánuco tiene en el año, se dan en un día así es que es un motivo por el cual sentirse orgullosos, ¿no? Sobre todas las cosas, apoyamos bastante a los emprendedores, a los empresarios antiguos, que quizás no tenían una ventana como para poder hacer conocer sus productos a nivel nacional, ¿no? Hoy son más de 60 empresarios los que están dentro de esta feria gastronómica que vienen y tratan de dar lo mejor en un solo día con sus productos regionales, así es que nada invitados al festival Correcto, vamos, estamos con el presidente de la Cámara de Comercio que también tiene mucho que ver con esto, el presidente, el movimiento económico, el turismo ¿este festival genera todo eso en Huánuco? Claro que sí, gracias por la oportunidad Así es, definitivamente todos estos tipos de eventos regionales que nos están enmarcando en estos tiempos por el aniversario, día festivo de nuestra ciudad marcan el tema del impacto económico, productivo de nuestra región estamos incrementando pues en un 5 hasta un 10% las ventas que normalmente se articulan durante las temporadas normales, ¿no? Y entonces desde el sector privado empresarial necesitamos seguir apoyando y fortaleciendo este tipo de eventos y actividades donde se promocionen la marca de Huánuco la marca de los productos huanuqueños y todos están cordialmente invitados a este festival del Jala Jala que como siempre cada año es mucho mejor Muchas gracias compañeros de esta forma entonces se está lanzando ya las actividades por el aniversario de Huánuco nosotros los esperamos el 11 de agosto en el festival del Jala Jala con estas imágenes regresamos a estudios adelante ustedes ¡Suscríbete al Jala Jala! Festival Internacional de Camélidos Cusco 2024 Tincuna Cuita Jaliel Irachinko Chayipas Miriki Chayipas Ángel Castro Turillai Maynayau Gachkanki Uyarikamoy Gachkanki Añe Guayagapana Cusco Llatamanta Pacha Jato Napaico Y Perú Suyuntin Pachayarimuch Uncunan Chayaramunt Chayx Y Guaman Patachacama Caipin Ririkú Y Aparikú Y Skaiñeque Tincuna Cuy Pacuchacuna Guayagapana Y Huascuna Gobierno Regional Paca Emirini Y Ska Jalimans Guayagante Werner Salcedo Gobernador Cusco Cusco Y Soyimanta Guayagay Gobernador Imaginad que hay gente que hay que ver con ellos. ¿Y el gobierno regional? Uruaxaicu, sistema de riego por aspersión, su tichazcata. Desde la gerencia de desarrollo económico, Nocaicu Uruaxaicu, proyecto Alpacas 2, Ñachi y Amushaña, proyecto de Alpacas 3, que proyectó exclusivamente alpacero Uyahuacunapa, con mayacunata, mejor ejemplaracunata, mejor Uyahuacunata, canchacunata, tijeracunata, y conan katukushaicu fabricatar o aspa para la fibra, en donde se puede transformar chunca pescayo, solesmanta, libra manta, conan pachaj, iskai chunca, solesneoj, bendicuxa. ¿Eso es que es una milmata, chanin, chanin, llata, congá, 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 y asuantar, colgachatá, congá, congá, congá. Aree, ya, incazcata, ya, ma dejapi, ya, a, bendicunca, fibra de alpacata, que isombreru chacunata van urwakushan, y naspa, chei, valor agregado, conan quei festivalpi, apakushan, como también apaxaicu, y apanka, productar kunata, hatun festival, y xkai chunca, 25 regiones, caspa, y naspa, cheipi, por ejemplo, caina semanalla, ya capas 95 millones en ventas se ha dado a favor de los productores agropecuarios. Aree, gobernador, hay yucunata, caipi, caimeles, cacán, cusco, chulcas, yonches, cunan, cheamonco, es con, región, 15 países, ah, huam, n, 15 países, cheamon, Perú, Bolivia, Argentina. ¿Cuál es la familia de Iucunata y Anapaxianes? Pachahuaranca, 100 mil familias son las dedicadas a la actividad de la crianza de camélidos sudamericanos, y de los cuales nosotros ya hemos podido decir en el proyecto 1 y 2, que hemos logrado alcanzar a todos, y en función de eso, hoy lo que queremos ya es cerrar el ciclo de estos proyectos con el proyecto Alpacas 3, en donde ya definitivamente podamos darle ya no solo la capacitación y el conocimiento en el manejo, sino también en el valor agregado en la transformación de la fibra. ¿Cuál es el gobierno de Iucunata y Anapaxianes? ¿Cuál es el gobierno de Iucunata y Anapaxianes? ¿Cuál es el gobierno de Iucunata y Anapaxianes? Estamos en Ayacucho, hemos estado juntos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, señor gobernante, a todos los autores que están presentes, agradecerle, señor gobernador, por ese apoyo que nos dio para estar en Ayacucho, hemos participado también bastante, hemos tenido, muchísimas gracias, porque para nosotros es un ingreso económico para poder apoyar también mi familia, para mis hijos. Estoy totalmente agradecido, y también sigo aquí, seguiremos trabajando, siempre estaré participando en los eventos que se va a llevar en nuestra provincia, en nuestra región, en otras regiones. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ...que imaginan milhuataja arutunico, bajo para milhuampallimpinja, achcam... ...sa paguatapim, agosto, kiyajayarizjampunchaupi, suyunchikpija, bajo conapa punchauninta raimichanchik... ...tiximuyomantan suyunchikpija, asuan bajo conatarikuchkan, manatakmi, pachakunallapacho, kayu yuataja, uñachinko... ...asuan taponim, kayu yuapa, aichan, wanja, miski mikuiko napasyoksi... ...pajo paichang mantaja, lomo saltaduta, antikuchuta, natiba papachayuktam, yanuna... ...chainayatakmi, pachamanka tapas, parriya petihtizja, bistek aichatapas... ...chainmiko ikunata, imayusatakmikuna, japchi yuktam... ...kunan punchautakmi raimichanchikpaj, pachamamapa punchauninta... ...chainapimnya upamantarach ya chai ikunawan, pachamamata ha saminchanku... ...tukui ima kausa ikunatawan, uyuwa kunata, winyachis hangraiko... ...kairura ikunaha astawan, alingmi, hali kausa kunapach... ...tukui ima munashanchikta, ay pananchikpach... ...chainayatakmi, sapankama wasipi, ay yupi, liamkanapi, empresapi... ...manamuchu ikanampaktak... ...ljiwa agosto kiyapim, puno sulka suyumantaruna kunawan... ...artesanukuna, pachamamapakku ya jankotak, hay warinjaku... ...hinayatak alpaka mantatukui ima produktukunata, munachinjaku... ...campo de Marte, tarikos hanferiapi... ...puno sulka suyuta, konan watu kosonchik, liakta masilya ikuna... ...pachamamanchikman, meriki, kuya ininkotak, hay warinjaku, liakta runakuna... ...muzuk tarpuitak, halia chinankopak, halia richinankopak... ...kairura ikunatakme, reimi, chai kurukako, sicuri instrumentuta... ...yoa ikuspanku punchauta, wankuskariki... ...chai mantamakai, kai huyaku ipi, hau hariku sonchik, huyariku sonchik... ...pachamamata, chaninjaspankum, agosto kilapi, neuparik punchauta... ...puno sulka suyupi, liakta yujkuna... ...kaj mantatarpunankupak, pachamamaman kuya ininkotak, hay warinku... ...achkatan, pachamamaman kuya ininkotak, hay warinku... ...chai hu kupim, encienzu, kuka, hinallatak, huaitakuna kachkan... ...kaikunatak aruranku, halin kosecho, hurhunankupakme... ...yaktan, chikuna peja, iskai chanilok chayakunam ka ikuskan... ...neuparikme karnavalespe, febrero kia chunka iskainilok punchau mantan... ...tarpo ikunabantupa ikuskan, chai nalatak, agosto kia... ...hayarizjan punchau kuna pepas, chai pupunen... ...hayari ikamukkan, grupa ikia kuna, hinazpa chai ban tarpo ikpacha kutikamu... ...kunan watan pino parikipi juno na kurjako, chai kamangmi... ...chakrapillam kaskuna, yachachikuna, yachakuskuna paschaya ikurjako... ...chainapen pachamaman saminchaniku, tukui ima huas ganchikunata... ...kausayikunata, mikuita, yakutapas... ...hinayatakme jayakamukkaniku, ponopiti agrunakunata... ...hinayakai nalatak, yachayikunata jizpechinanchikpah... ...wa kinkunan jatakme kai manta, wasinkumankotikonjako saumakunankopah... ...kai punchau pasatikse muyuntimpim, sikuripa punchau ninta raimi chanku... ...kai instrumentoja, aswan chaniyok mekaskan unai nalatak... ...chaiwan ponetakme tupachinko ponenyorunakunata... ...latinoamerika suyunchikunapi, hinayatak liuterse muyopepas... ...kaizulka suyupi, liapan provincia kunapim... ...liaktaruna kunaja, kuya ininkuta jaiwanku... ...chaipim, alpatate krianku, mozosko sechata jayari chinankupah... ...kaizulka suyulia tawato posun, chikliak tamasi ikuna... ...kunan kiyapuzag punchau tameriki, tawakutiña feria de cerámica tradicional... ...hispirin, jamaipi, plazoleta artesanupi... ...wakao, jose, domingo, choquehuanca distritupi, asangaro provinciapi... ...kai punchau miriki, tejido apunto, hinayatak tejido plano... ...ati panaguitapas, jispi, chinkaku... ...chaipitag miriki, artesanukuna, imayna ayin, yachas jankuta... ...yachas jankuta, atis jankuta, rixi kachinjaku... ...kai cerámica, cheja, pupu, japim... ...niaupayache ininkuta, kause ininkuta, rixi chinku... ...kaitatagmi, patrimonio cultural de la nación... ...nispa, rixi zhaña, kachikan, hinayatagmi... ...peru suyunchik, pihawasuyukuna, pipas, ancha, rixi zha, chanin, chazha... ...kaitatagmi, pihawasuyukuna...